Hey, Summer Rocks, oh, Summer Rocks ¡Hola chicos! Soy Patilú. Bienvenidos al curso de verano. Hoy toca Karaoke. ¡Jeje! ¿Qué creen? Que escogí una canción muy especial para mí. Es una niña que tiene un moño rosa, unos zapatitos verdes, nos ha invitado a vivir muchas aventuras. ¿Ya saben quién es o no? ¿Saben cómo se llama? ¡Nessie! ¡Sí, muy bien! Ella es Nessie y ya saben cómo funciona esto. Les voy a poner la pista de la canción para que ustedes canten con todas sus fuerzas y van a ir apareciendo las letritas para que puedan seguir la canción. Está muy fácil, lo intentamos. No sé cómo vaya a salir, pero nos vamos a divertir muchísimo. Esta es Nessie. Muy bien. No sé si pueden. No sé si. NEXIE. No sé si. ¡Muy bien! ¡Tan llena de inocentes! ¡Muy bien! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pueden practicar muchísimas veces. Espero que les haya gustado. Espero que se estén cuidando muy bien en casita. Vamos a seguir activándonos. Va a haber más curso de verano. Yo soy Patilu. ¡Los quiero mucho! ¡Mucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chau! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.